El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Tarancón ha criticado que el equipo de gobierno haya celebrado el acto institucional del Día de la Mujer un día después, el 9 este viernes, en vez del día 8. Somos conscientes de que este es un acto meramente simbólico, pues lo que realmente importa es seguir trabajando para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres, y no dejar que se pierda lo ganado. Pero no por ello se debe hacer cuando convenga y sí el día que corresponde. Es lógico y habitual programar y realizar actividades durante los días previos y posteriores más cercanos al día 8 de marzo, pero el manifiesto un día que no sea este no tiene ningún sentido. Los socialistas aún no tienen decidido se acudirán al Pleno Extraordinario, convocado para el próximo lunes, pero sí han reiterado que no pedirán la documentación por escrito, como le reclama el equipo de gobierno, en base a que también se hacía así en la anterior legislatura. Nosotros hoy le hemos dicho al secretario que queremos que se nos dé, sí, por escrito. ¿Cuántas veces ha solicitado el Partido Popular por escrito lo que se nos solicita a nosotros? Porque claro, aquí resulta que somos tres grupos políticos, ¿verdad? Y a los tres grupos políticos se les tiene que aplicar la misma ley por parte de la alcaldesa. Y si al Partido Socialista se le dice que por escrito tiene que solicitar la documentación del Pleno, por escrito la tiene que solicitar el Partido Popular, ¿eh? Y por escrito Izquierda Unida, lo que no vale es unos sí y otros no. Los socialistas recuerdan que ya han llevado al juzgado la petición de que el último Pleno Ordinario sea considerado nulo de Pleno Derecho, alegando que no recibieron la convocatoria en tiempo y forma ni se les facilitó la pertinente documentación relativa a los puntos a tratar. Eso sí, aclaran que el plazo para convocar el Pleno es de 48 horas antes de la sesión, por lo que aún no han decidido si asistirán o no. ¡Gracias!